Tener un gen defectuoso relacionado con la demencia significa doble riesgo de desarrollar COVID-19 grave, de acuerdo con un estudio a gran escala publicado por The Journals of Gerontology. Miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exéter y la Universidad de Connecticut analizaron datos del Biobanco del Reino Unido, que recupila datos genéticos de 500.000 personas. Señalaron que una de cada 36 individuos de ascendencia europea tiene dos copias defectuosas del gen. Este equipo descubrió anteriormente que las personas con demencia tienen tres veces más probabilidades de contraer COVID-19 grave. Por otro lado, las investigaciones relacionadas con la inmunidad indican que los sistemas inúnes tienen los leucocitos que atacan a los microbios invasores de minutos a horas y una segunda línea de anticuerpos dirigidos con precisión y células T que llegan al frente de batalla varios días después. Janko Nicolich Suhich, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona, publicó el artículo El Umbral de la Inmunidad en la revista científica Nature. Conforme avanza la edad, el organismo tiene menos cantidad de células T. En la pubertad se producen 10 veces menos y entre los 40 y 50 años también hay una disminución. Con menos células T frescas, que podrían adaptarse a la lucha contra el nuevo enemigo, hay menos soldados contra atacantes desconocidos. Otro cambio relacionado con la edad complica la actuación de las células T. Otras células reconocen a los virus y envían a células naturales asesinas para atacar la infección. Ellas muestran el enemigo para aniquilarlo. Pero esta comunicación no funciona tan bien a medida que avanza la edad porque las instructoras escasean y las células T responden demasiado tarde, explicó el investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona. Informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz.